Y escuche bien, ninguna familia cuya casa haya colapsado va a tener que incurrir en gastos para la demolición de la misma, porque el gobierno asumirá el costo a través de un programa federal. Así se confirmó durante un recorrido del administrador de FEMA por los municipios afectados. Grenda Rivera amplía. La experiencia como director de manejo de emergencias de Rhode Island hace que el nuevo administrador de FEMA se enfoque en atender las peticiones de los gobernantes. Nuestro principal objetivo es que los 4.500 refugiados regresen a sus hogares. ¿Y cómo se proponen hacerlo? Pete Gaynor explicó que acelerando las inspecciones a las viviendas, los que no puedan regresar serán ubicados en hoteles de la zona o recibirán renta asistida para alquilar por su cuenta. Al día de hoy ya FEMA ha aprobado 3.8 millones de dólares a los municipios afectados. En el municipio de Yauco las familias han recibido ya sobre un millón de dólares en renta para una nueva propiedad. Inicialmente por dos meses, luego se puede renovar hasta un total de 18 meses. No hay una respuesta concreta para las viviendas colapsadas que tienen hipoteca pendiente, pero a través del programa federal Private Property Debris Removal, el gobierno va a financiar la demolición de las viviendas etiquetadas de rojo y luego proveerá asistencia económica para construir una nueva. Nosotros podemos dar hasta el máximo de 35.500 para aquellas familias que son elegibles y que perdieron su hogar. En este caso, ahora mismo no tengo la cifra exacta, pero entiendo que son más de 10 familias en Yauco que ya recibieron la totalidad. Nuestro llamado a que, aparte de la asistencia de ellos de 35.000, el Estado solicita al Congreso un suplementario como hicieron para María para que nos permita a los municipios como Yauco y Ponce, que somos intermedios, poder solicitar fondos adicionales porque esos 35.000 quizás no le den, ¿verdad?, para construir una nueva vivienda. El alcalde de Yauco confía que tras la visita de Gaynor se cumpla con el plazo de 15 días para reubicar a todos los damnificados. Mientras tanto, la Guardia Nacional continúa haciendo mejoras en los cinco campamentos base del sur. Particularmente hemos levantado las casetas sobre paletas y tablones de madera para evitar que las aguas puedan afectarlo. Para Telenoticias, Grenda Rivera. Y la Guardia Nacional realizó un ejercicio de contingencia sobre el plan de desalojo masivo en caso de una emergencia. Maribel Meléndez Fontán nos tiene explicaciones.